Dos jóvenes tienen un podcast donde su tema central es hablar cualquier tontería que se les ocurra, y cuando aparece algún buen video viral reaccionar a él y reírse contando las historias de las personas detrás de ellos. De hecho, la película comienza con Wallace y Teddy viendo un video viral de un pobre chico que, creyéndose ninja, acabó cortándose una pierna con una katana. Se hizo viral y luego de algo de insistencia aceptó ser entrevistado por Wallace para su podcast, así que ahora Wallace emprende un viaje directo a Canadá para reunirse con él. Esto es el resumen y explicación de Task. Mientras Wallace pasa el control del aeropuerto en Canadá, yo aprovecho de decirte que este video me lo sugirieron por Instagram, así que gracias a la persona que lo hizo porque aquí ya estoy cumpliendo. También quiero adelantar que en la parte de la explicación hablaré de la historia detrás de esta película, y cosas que quizás no sabes, como que por ejemplo Task está pensada para ser la primera de una trilogía de películas, que ya tiene dos de tres, y que pronto debería venirse la tercera. Dicho lo anterior, Wallace luego del aeropuerto llega a casa del chico que iba a entrevistar solo para encontrarse con sus familiares y amigos, llorando por su muerte. Resultó que perder su pierna fue un golpe tan duro para él que se quitó la vida. Para que te vayas contextualizando, Wallace es todo un idiota, y ya lo verás en buena parte de la película. Pero por ahora su primer comportamiento de idiota, después de haberse reído en su podcast de un pobre chico que perdió una pierna, es que en un bar de Canadá llama a Teddy para decirle todo lo que pasó, enojado y llamando al chico que murió un tonto egoísta que no esperaba después de la entrevista para quitarse la vida, porque eso al menos le hubiera dado audiencia a él. Wallace piensa que volverá a Estados Unidos con las manos vacías, pero para su suerte que, ahora parece buena pero ya verás lo mala que es, encuentra en el baño un anuncio de un hombre que navegó por muchos años y vivió grandes aventuras, ofreciendo un cuarto en su casa a quien simplemente vaya y escuche sus historias, con el detalle de que esa persona también tendrá que hacer algunos caseres porque este hombre actualmente estaba en silla de ruedas. Sabiendo que su podcast es de precisamente contar historias y necesita que su viaje a Canadá valga la pena, Wallace llama al número del anuncio y se contacta con este hombre llamado Howard Hope. Pasando de camino a su casa por una tienda donde les pregunta a las chicas que atienden qué tan lejos está la casa de ese hombre, burlándose de paso de ellas por su acento canadiense. Ya vemos que este tipo es realmente idiota. Cuando llega con Howard vemos que este hombre es bastante particular, es muy extraño, pero tal y como prometió en su aviso le ofrece a Wallace un té y le cuenta sus historias en alta mar. Llegando a una muy particular donde según Howard una vez naufragó y acabó en una isla, donde conoció a una morsa que lo cuidó y a la que bautizó como Mr. Tusk, en honor a un conserje de un hogar para niños donde él había estado que se llamaba Mr. Tusk. Y si bien esa historia parece muy extraña, es más extraño aún cuando a causa de su té, Wallace se termina desmayando. Antes de saber qué ocurre con Wallace, la película nos da una escena de días atrás con Wallace mismo, junto a su novia Allison. El día en que este le cuenta que hará el viaje a Canadá y él le pide acompañarlo, pero Wallace se niega según él porque Teddy cree que cuando está con Allison no es tan atrevido en sus preguntas y eso no sería bueno para el podcast, cosa que es mentira y ya veremos la real razón. Pero otra cosa importante que queda de manifiesto aquí es que como dije Wallace es un tonto creído. Allison dice que quiere al antiguo Wallace que era más cariñoso con ella de vuelta, pero Wallace dice que el antiguo él era todo un idiota. Uno que no tenía un podcast que generaba miles de dólares lo que refleja que es el típico tipo que alcanza algo de fama o reconocimiento y cree que es un dios sobre la tierra. De vuelta al presente, Wallace despierta en una silla de ruedas donde Howard le revela, según él, que se desmayó porque una araña lo mordió. Y para evitar el avance del veneno vino un doctor que le amputó una pierna. Wallace entra en pánico y pide un teléfono, ser llevado a un hospital, pero Howard le dice que no tiene teléfono y el de Wallace se rompió. Y el doctor le aconsejó quedarse aquí y no en un hospital porque los hospitales están llenos de gente enferma, o sea, virus e infecciones, que podría contagiarse. En la escena, Wallace grita y reclama por ayuda ya no creyendo a las palabras de Howard, más aún cuando se prueba a ser un mentiroso en el momento en que este se pone de pie revelando que sí puede caminar, y le da una cachetada a Wallace para que se deje de gritar. Le explica luego que lleva un tiempo creando un traje de morsa lo más realista posible, porque lo que realmente quiere Howard es convertirlo en el señor Tusk, la morsa que lo salvó en su naufragio. Wallace pregunta por qué hace esto y recordando que esta es una comedia negra, Howard responde algo que no tiene ningún sentido. Él dice, para responder la pregunta más antigua de todas, ¿Es el hombre en realidad una morsa de corazón? Un nuevo flashback se dispara aquí donde vemos a Allison hablarle a alguien sobre que ella realmente sabe que Wallace le es infiel, y ella se venga de él con la persona con la que ahora está hablando, explicando que odia poner su vida en espera por un tipo como Wallace, y aunque no se revela todavía a quién le habla, por la mano de esta persona que la acaricia sabemos que es Teddy, el mejor amigo de Wallace. En lugar de volver al presente, otro flashback muestra una conversación de Wallace y Teddy sobre ir a Canadá. Wallace dice que no puede ir con Allison porque eso le impediría acostarse con mujeres en Canadá y sería bastante aburrido, demostrando que todo ese cuento de a Teddy no le gusta que vayas conmigo porque me pongo aburrido a las entrevistas, es un invento de Wallace para no llevar a Allison y es una nueva prueba de que este sí es un idiota. Ahora sí, de regreso a la actualidad, Wallace encuentra su teléfono que no fue roto por el falso doctor que dicho sea de paso es otra mentira de Howard, así que medio en secreto lo usa para llamar a Allison y Teddy y como ninguno le responde, les deja un mensaje de voz asegurando que está en problemas en casa de un Howard que le cortó su pierna y que esto no es una broma, un troleo o algo así. Howard descubre a Wallace y lo golpea viéndose que por la mañana al otro día, Allison despierta y escucha el mensaje en su teléfono alertando a Teddy de esto. En la casa de Howard, este se pasó toda la noche transformando el cuerpo de Wallace en lo más similar a una morsa, para hacerlo entrar en el traje y mientras le da los últimos retoques, cuenta un poco de su pasado que explica por qué está tan loco como está. En palabras de Howard, a los 10 años perdió a sus padres cuando estos fueron asesinados en un robo frente a él y debido a esto Howard acabó en un orfanato, pero un turbio movimiento político para sacar dinero hizo que el primer ministro de la época fusionara los orfanatos con psiquiátricos para obtener más dinero y Howard acabó encerrado entonces en un psiquiátrico donde fue golpeado, torturado y abusado sexualmente. Sin embargo, a los 15 años logró escapar de ahí, salió de Canadá a Estados Unidos, se subió a un barco e inició sus aventuras por el mar, sin nunca mirar atrás. En Estados Unidos, Allison y Teddy llaman a la policía y las autoridades para pedir ayuda, pero la historia de un podcaster de un programa llamado El Partido Nazi, que suena bastante parecido a El Partido Nazi, hace que nadie se tome en serio estos dos y les acaban cortando las llamadas. Habiendo transformado el cuerpo de Wallace para ponerlo en el traje, finalmente vemos esto. Howard tenía un sector en su casa ambientado en un hábitat para una morsa donde se nos muestra Wallace dentro de un traje hecho con piel humana, colmillos y bigotas de morsa. Su lengua cortada y obligada a solo hacer ruidos extraños con un aspecto ripilante. Teddy y Allison llegan finalmente a Canadá, pero parecido a su país, un policial que le enseñan el audio de Wallace no los toma muy en serio, simplemente dice que abrirá un caso de persona perdida igual que como hacen en Estados Unidos, porque no tienen registro de ningún hombre llamado Howard Hope. Aunque algo le llama la atención, en el audio Wallace menciona que Howard le cortó una pierna, y el policía dice que hace no mucho tiempo, un detective pasó hablando sobre encontrar a un asesino en serie que cortaba las piernas de sus víctimas, así que le dice a Teddy y Allison cómo contactar a ese tipo. En caso de Howard, este lanza a Wallace al agua porque como dice, una morsa debe saber nadar. Wallace apenas puede hacerlo atrapado en ese traje y con sus extremidades cortadas le es imposible, pero hundido en el agua ve el cadáver de otro hombre en un traje de morsa, una prueba de que él no es el primero. Ese detective que buscaba al supuesto asesino en serie que cortaba piernas es Guy Lapointe, un extraño sujeto por decirlo de alguna forma, quien eso sí explica que el asesino lleva 23 muertes y pronto serán 24 si realmente tiene a Wallace. Según su investigación, han encontrado víctimas despellejadas, sin piernas y con los brazos pegados al cuerpo, casi como tiranosaurios. Para encontrar a Wallace, Guy le pregunta a Allison y Teddy qué haría a Wallace en un viaje de auto. Allison responde comprar algo enorme para beber y así llegan a la única tienda cercana que podría venderle eso, siendo justamente la misma tienda por la que Wallace pasó donde al ver una foto de él, las chicas que atienden ven que es el tipo del bigote, así lo terminaron apodando, y les dicen que sí lo vieron y preguntó por una dirección que anotó en una libreta. Guy marca la libreta para descifrar lo que escribió Wallace y ya tienen hacia dónde ir. Howard intenta enseñar a Wallace a nadar en el traje de morsa contándole mientras lo va ayudando a moverse por el agua que al final, él mató al señor Tusk, porque solo en la isla llegó un momento donde Howard se estaba muriendo de hambre y tenía que comer algo, decidiéndose por matar al señor Tusk y terminando por comérselo. Siguiendo la dirección que consiguieron, Guy, Allison y Teddy encuentran el auto que Wallace rentó medio hundido en un lago, una pésima noticia, pero al menos eso indica que están cerca. De ahí que Guy saca unas armas que les da Allison y Teddy para defenderse del peligroso asesino. Como Howard acabó comiéndose al señor Tusk, este decide ponerse un traje de morsa y pelear con Wallace para enseñarle a pelear, a defenderse como no lo hizo el verdadero señor Tusk. Aquí hay una extraña pelea entre hombres morsas, llamémoslos así, que por sus gritos alertan a Allison, Teddy y Guy que corren encontrando la casa de Howard, pero para cuando ellos entran, Wallace está cubierto de sangre porque asesinó a Howard clavando de los colmillos de morsa de su traje. Allison se echa a llorar al ver a su novio convertido en eso que está convertido y Guy llega y apunta su arma hacia Wallace, pero antes de saber qué sucedió, si disparó o no o hizo otra cosa, la película da un salto temporal de un año. Después de un viaje, Allison y Teddy se bajan de su auto en un refugio para animales exóticos donde van a una piscina y llaman a Wallace, quien sale de un refugio donde duerme viéndose que sigue siendo una morsa y ahora vive en este lugar. Allison llora al verlo otra vez y le lanza un pescado para que este se alimente, derramando unas lágrimas Wallace mientras se ve un flashback de Allison hablando con él cuando todavía era un humano normal, contándole de una frase que decía llorar es bueno, es aquello que nos separa de los animales, demuestra que tienes alma, cosa que no tiene ningún sentido como muchas cosas de esta película porque los animales también lloran y tienen almas, pero así termina la película. Hay que ahora hacer dos explicaciones, la primera es la explicación de la historia, la trama como tal con sus detalles y demás cosas que pudiste pasar por alto y la explicación de cómo, por qué hicieron esta película y de dónde salió la historia. Para la primera explicación, todo detalle importante de entender realmente lo pone Howard, cuyo nombre no era ese, lo sabemos, pero así lo vamos a llamar. Él cuenta que fue un niño abusado y maltratado, lo que explicaría su completa locura y su experiencia con la morsa, el señor Tuss, como lo llamó él, lo llevó a realizar estos secuestros de personas a las que trataba de convertir en morsa. Guy dice que él contabiliza 23 víctimas por los cuerpos encontrados, pero lo cierto es que podrían ser muchas más, teniendo en cuenta que hay uno en el fondo de la piscina donde Howard encierra a sus víctimas y que Walla se encuentra cuando es tirado al agua. Hay algunas señales que pueden servir de presagio respecto a lo que pasa en la película, quizás, la más evidente de todas pero menos reveladora es que todo esto comienza porque Walla y Teddy se burlan de un chico que se cortó la pierna con una katana y Walla hace muchos chistes sobre eso, pero también piensa en voz alta sobre qué haría a él si se cortara una pierna, siendo justamente eso lo primero que le hace Howard a Walla cortarle la pierna. Otra señal más reveladora es el bigote de Walla, este lleva un bigote que asemeja mucho a los colmillos de una morsa, animal en el que es convertido al final, sin contar que en morsa en inglés se dice Walrus, palabra que suena muy similar a Wallas, Wallas, Wallrus, Wallas, Wallrus. Pasando a la explicación de la película y de dónde viene la idea de una historia donde un podcaster es convertido en morsa, la verdad es que es bastante particular su origen. esta película está dirigida por Kevin Smith, si te gusta el cine es muy probable que sepas quién es porque Kevin Smith es un geek total, que escribe guiones, dirige películas, crea cómics o dirige eventos tipo paneles de la Comic Con. La prueba más grande de lo geek que es este tipo es que su hija se llama Harley Quinn, igual que el personaje de DC Comics. Bueno, entre tantas cosas que Kevin Smith hace, este tiene un podcast donde se gestó la idea de esta película. Esta idea viene de una fake news que un amigo suyo, Chris Parkinson le contó alguna vez, tratando de hacerle creer que era algo cierto. Esta fake news decía que en Brighton, Inglaterra, un hombre publicó un aviso ofreciendo un cuarto donde hospedarse a cualquier persona que acepte disfrazarse de morsa por al menos dos horas al día. Obviamente, eso no es exactamente lo que pasa en esta película, pero de ahí viene todo, porque justamente Howard en Tusk ofrece un cuarto a alguien que escuche sus historias, con la intención secreta de mutilarlo y convertirlo en una morsa. Si te quedas en los créditos de Tusk, podrás escuchar una parte del podcast real de Kevin Smith donde discute precisamente la idea sobre esta película, además de una breve cena post-créditos de Guy con dólares estomacales porque comió demasiada comida chatarra. En el comienzo de este video te conté que esta es supuestamente parte de una trilogía, y reciente dije que Kevin Smith tiene una hija llamada Harley Quinn. Harley Quinn Smith es su nombre completo en realidad. Pero bueno, estos datos toman relevancia si te cuento que las vendedoras de la tienda de Tusk son Harley Quinn, la hija de Kevin Smith, y Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp. De hecho, Johnny Depp, si no te diste cuenta, es Guy, ese detective que está buscando al asesino en serie. Y estas dos chicas precisamente son las protagonistas de la segunda película de esta trilogía, que se llama Yoga Housers. Salió en 2016 y trata sobre un ataque de hombres nazis con forma de salchicha. Muy raro todo. La trilogía de estas películas se llama oficialmente Trilogía True North y debería completarse con Moose Jaws, una especie de película tipo tiburón pero con alces. De hecho, el póster que se conoce hasta ahora muestra las astas de un alce en el agua. Y por la locada que es Tusk, esta película donde un podcaster es transformado en morsa, sabemos más o menos el tono que tenemos que esperar de esta última película que promete la trilogía. Así concluimos un nuevo video del canal, gracias por haberlo visto, como es costumbre si te gustó, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Dime en comentarios si quieres que hablemos de Yoga Housers, sígueme en redes sociales para estar al tanto de todas las noticias, trailers de actualidad que te comparto diariamente y únete al canal como miembro para tener la opción de ver mis videos antes que todo el resto. Un abrazo y te veo en la próxima.